Hola amigos de YouTube, el día de hoy les voy a traer un video nuevo Y bueno, esto es la mejor colección de Ben 10 2016 Esta vez me refiero a la mejor colección de Ben 10 Y en los Ben 10 son Nitric y aquí tengo esta colección Tengo estos son Nitric, tengo estas minifiguras, tengo esta nave espacial Tengo todita las 10 primeras figuras en la primera colección de Ben 10 La serie, una máscara de Ben 10 que ya es difícil de conseguir Tengo juguetes en caja que son del año 2016 O creo que 2017, tengo un Nitric que es versión A2 Que es muy difícil de conseguir acá en América Y tengo un Nitric que está en caja que es el Nitric X10 Que es súper ultramente raro, raro de conseguir Y tengo todos los Nitric que están viendo en la pantalla Tengo más de 100 figuras combinadas con Ben 10, Ben 10 Alien Force Ben 10 Ultimate Alien y Ben 10 Universe Tengo figuras especiales y el set completo de Ben 10 McDonald's Y acá pueden ver mis manos En verdad está ahí súper lejos esta colección En verdad tuve que alejar la cámara para que puedan ver todo esto Y como que esto va a ser como la foto de perfil de mi canal Del video que diga Bueno si quieren ver esta foto así en lo que estoy grabando Todo eso vayan a mi canal, a mi página oficial de Facebook Y a mi página oficial de Twitter En la cual está abajo en la descripción Donde van a ver fotos exclusivas sobre esto Y bueno acá traje la primera caja En la cual estaba en la parte izquierda De la primera escena que ustedes vieron Y en verdad no pensaba hacer esto Pensaba mostrarle así la caja nomás Y después pasar con los Nitric X10 y las otras figuras Pero creo que esto sería un buen video Si hago esto individualmente Bueno acá tengo a este personaje Este no es Ben Tennyson pero salió en la serie de Alien Force No me acuerdo pero es como un muchacho moreno Que tiene este poder de fuego En lo cual en verdad fue un experimento humano Porque en Ben 10 Universe aparece eso Este es Upshock Este es un personaje que apareció en la primera serie de Ben 10 En la segunda serie de Ben 10 Y en Ben 10 Universe Creo que también apareció en Alien Force Pero no estoy muy seguro Esta es versión Alien Force Fuerza alienígena Y este personaje fue primero introducido en la primera serie Este personaje se llama Zonbosso Zonbosso en verdad es uno de los personajes que más odio No sé como que me aburría Este es fantasmático Fantasmático en serio A uno de los personajes que me daba un poco de miedo No miedo pero como que odiaba Como Zonbosso Como que todos los enemigos odian Bueno esta es una figura no oficial Porque o sea puede ser oficial Pero no he visto Maddie Bueno ya estamos acercándonos a estas figuras de Ben 10 Universe Y este es Waterhouser En lo cual en verdad es Universe Me vino con una minifigura en la cual se los voy a mostrar más tarde Este es un personaje de la primera serie de Ben 10 Se llamaba Ben Mummy Ya que hay otra versión de esto de Universe Bueno este Scrum Stone Fue introducido en la fuerza alienígena Alien Force Este sido Tengo un montón de figuras repetidas Sobre este alienígena Feedback Uno de mis alienígenas preferidos Este fue introducido en Ben 10 Universe Este es Ben 10 World No me acuerdo tanto Pero este alienígena fue introducido en la primera serie de Ben 10 Y fue utilizado también en Ben 10 Universe Este personaje No me acuerdo como se llama Pero creo Fue introducido en una película de Ben 10 Que fue hecha con actores reales en la vida real También apareció en la serie de Fuerza Alienígena Aunque acá tenemos un alienígena raro Este es Este es No es un alienígena oficial de la serie Ya que es como alienígenas combinados Uy mira Acá tenemos una figura de Ultimate Echo 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 En verdad esta figura de Echo Echo Fue introducida en la serie de Ben 10 Ultimate Alien No me acuerdo como se llama este personaje Apareció en Ben 10 Universe Volviendo con Upchuck Este es versión Universe Y me vino una minifigura para el Omnitrix Shuffle Ok chicos Esto es verdad Articuana Fue introducido en la primera serie de Ben 10 Ben 10 Acá tenemos a XLR8 Miren a quien tenemos acá Tenemos a Phil Gax Acá tenemos a otro personaje que apareció en la primera serie de Ben 10 Si también aparece en Ben 10 Universe Este personaje se llama Ben Victor Acá volviendo a la figura de Echo Echo Este es Echo Echo Normal Fue introducido en la serie de Fuerza Alienígena Y esta es versión normal No es Ultimate Alien Este personaje no me acuerdo en verdad quién es Pero acá aparece en la serie de Alien Force Bueno, él es el clásico Este es Fuego Primera serie de Ben 10 Acá tengo otro Alien X Este es original Este es de Bandai Tiene estrellitas Este personaje es Skybear Fue introducido por primera vez No me acuerdo como se llama este alien Pero ese planta fue introducido en Ben 10 Bueno, este es Ben Thedison de Ben 10 Primera serie Acá tenemos a Blue creo que se llama Fue introducido en la segunda serie de Fuerza Alienígena Este es uno de los caballeros de algo No me acuerdo Estos se llaman caballeros de algo Fue introducido en la primera serie Acá tenemos a Rogue Este Rogue es un personaje muy querido Por muchos sims Fue introducido como pareja oficial de Ben 10 Y son de trabajo Bueno, acá tenemos a Spider-Monkey Versión Omniplast No podemos ver que es transparente Este es versión Omniverse No me acuerdo como se llama este alienígena Pero fue introducido en Ben 10 Omniverse Es versión Omniplast Que es transparente Bueno, acá tenemos otro Alien X Esta es versión de Alien Force Este es Stingfly Uno de los primeros 10 figuras de Ben 10 Primera serie Este es el personaje de Ben 10 Es versión Ben 10 Omniplast No me acuerdo Quien es este personaje Fue introducido en la serie de Ben 10 Omniplast Y esta figura brilla en la oscuridad Este es Kicking Hawk Fue introducido en la serie de Ben 10 Omniplast Otra figura de Ben 10 Omniplast Versión Omniplast Como en la otra figura Que le estaba mostrando hace un rato A Ben Mami Este es Snake Acá podemos ver otra figura de Gloom Acá tengo una figura de Ben 10 Fuerza alienígena Acá podemos ver a Bloch Son como casi Legos Fue introducido en Ben 10 Omniplast Y este se inició Omniplast No me acuerdo como se llama este alienígena Pero este se llama Estradacto Creo que se llamaron Este personaje No me acuerdo cuando fue introducido Lo vi en Ben 10 Omniplast Pero no sé si lo introducieron Ultimate Alien Pero no estoy seguro Este alienígena fue introducido En Ben 10 Omniplast Y este protege a la vida salvaje De alienígenas Fue introducido en Ben 10 Omniplast Acá podemos ver otro personaje de Ben 10 Este es Fue un villano Pero después no sé Ya no se consideraba villano Este es Alien Force Forza alienígena Acá tengo una figura de Swampfire Que fue introducido en Ben 10 Omniplast Acá tengo otra figura de Chuck Squash Este es producido Omniplast En la cual es transparente Acá tengo uno de los alienígenas Más raro Fue introducido en Ben 10 Omniplast El nombre de Stalin es Toy Pic Y su poder es que cada vez que abres tu cabeza Muestra tus peor pesadillas Y te estás Y tengo otra de estas figuras No me acuerdo de dónde es No sé quién es Pero creo que este Ben 10 Alien Force El primer episodio que aparece Acá podemos ver a Ben 10 Y este es Diamante Este es Big Shield Que apareció en la serie de Alien Force Una de las primeras 6 figuras De la primera serie de Ben 10 Acá tenemos a Kevin Levin Que es todo metálico Introducido en la primera serie En este estado Es de Ben 10 Ultimate Alien Este personaje es Crash Hopper Uno de mis favoritos Favoritos Introducido en Omniplast Y acá para finalizar Acá podemos ver a Albedo Esta figura en verdad Súper raro Y está en buen estado Y bueno acá ya saqué El segundo set De caja Que estaba en la parte Derecha Es Bestia Este es de Ben 10 Ultimate Alien Acá tengo la figura de Rat Este apareció Ben 10 Alien Force Acá podemos ver Que fue introducido En la segunda serie de Ben 10 Acá podemos ver Otro Alien De los 10 primeros juguetes De Ben 10 Es 4 brazos Bueno acá tengo Con minifiguritas Creo que es Ultimate Es One Fire Y este es Ben 10 Acá tengo otro Ben 10 Versión Omniverse 16 años Con su chaqueta Bueno acá tengo otra figura Esta figura es de fuego De la primera serie Y acá tengo a Bestia Bestia Es otro de los 10 primeros Alien De Ben 10 Acá tengo Frankenstrike Este es diseño Omniverse Y acá podemos ver A Grandpa Mac De Omniverse Acá podemos ver Otro Alienígena Este es Ultimate Big Chief Bueno acá tengo otra figura Súper rara Y este es Way Big Fue introducido En la película Por primera vez De Ben 10 El secreto del OmniTrix Acá tengo otro fuego Parece igual al otro Pero este es totalmente diferente Este es versión Omniverse Y a la vez Este es versión Omniplus Bueno acá tengo otro De los primeros 10 Alienígenas De Ben 10 Este es fantasmático Acá podemos ver El OmniTrix Acá podemos ver Este Alienígena No me acuerdo Como se llama Ya les mostré Este pero A transparente Este no es transparente Es versión normal Acá tengo otra figura De XLR8 Introducido en la primera serie De Ben 10 Uno de los primeros 10 Y este es una de las primeras 10 figuras Bueno ya les enseñé Upshock de versión Omniverse Les enseñé Upshock de Upshock de la primera serie De Ben 10 Acá podemos ver otra figura De Ben 10 Este figura Es de la primera serie De Ben 10 Y este es Ultra Ben Ultra Ben Acá podemos ver U y B Que fue introducido En la primera serie En un sonido de Ben 10 Que él estaba tomando Acá tengo Mobire Es un personaje Introducido en la serie De Ben 10 Y es el enemigo De Ben 10 Acá tengo otra figura Muy diferente a las demás Ya que este es grande Con una edición especial Y prende fuego Acá podemos ver Ultra T Este es uno de los personajes También favoritos Bueno acá les voy a enseñar Dos figuras a la vez Ya que son Es la misma Parece que es diferente Versión Creo que este es Fuerza alienígena Y este es la versión Pero estos dos son asmat Bueno acá les voy a enseñar Otra figura Súper rara Este es Gwen Como alienígena Ya que Gwen Tiene ADN alienígena Acá podemos ver a Kevin No sé si les mostré Pero acá está Kevin Con su arma Versión de Fuerza alienígena Acá podemos ver a Feedback Este es versión normal Yo creo que les mostré Esta figura Pero les mostré De un solo color O sea blanco Que es Brilla en la oscuridad Acá tengo otro No tampoco me acuerdo Si les mostré Creo que sí Pero pintado Acá tengo a Ben y Victor O sea Funging Strike En la serie En la serie Ben 10 Universo Acá tengo a Big Shield Es una edición especial Bueno esto creo que ya les enseñé Este es Wendorland Con la materia gris Acá vemos otra figura Este es fantasmático Buzz Freak Versión Universo Brilla en la oscuridad Acá podemos ver N.R.G Versión Uniplasm Acá podemos ver a Big Shield Introducido en la serie De Fuerza alienígena Acá tengo otra figura No me acuerdo si les mostré Creo que les mostré Esta figura Pero pintado Acá tengo una figura especial Esta figura Es Toy Pic Uniplasm Este fue introducido En la serie De Omniverse Acá podemos ver Otro alienígena Diamante Diamante fue el primer Alien Uno de los primeros Y es alienígenas Ben 10 Y este es Versión Omniverse En verdad me encanta Esta figura Este es Ben 10 Y este es Uniplasm Bueno no me acuerdo El nombre Pero este fue introducido En la primera serie Y fueron uno de los primeros Y es alienígenas Ben 10 Y bueno para finalizar Tengo esta figura Que es Ben 10 Con el traje espacial Y bueno acá tenemos Otro set Que lo han visto ahí Está como acostado Estoy yendo por bolsa Así es más fácil Para mí mostrarles Porque no tengo espacio Para caminar aquí Tengo tres Brainstorms Que son de Ben 10 Y el force Perdón tengo tres Un montón Tengo a Ido Este es Ido Ido Versión de Fuerza alienígena Y acá tengo Cannonball Que es transparente Con su espalda En verdad que miren Acá en mi otro set Tengo tres figuras Especiales Tengo a Ultimate Swampfire Tengo a Ultimate Kevin Leven Tengo a No me acuerdo Este personaje Bueno acá tengo Unas figuras Medias de extrañas Acá tengo Grab Attack Versión Omniplazón Este es Ultimate Himangasaur Y este es Himangasaur Versión Omniplazón Y esta línea que ven atrás No sé dónde es Pero ese Ben 10 Creo que es de la película Y bueno ahorita Estoy quitando la cámara Ya que Está un poco difícil Grabando como lo estoy haciendo Y bueno Lo que quiero mostrarles Ahorita es una actualización Yo les estuve mostrando esto Ya les mostré Estas dos cajas Aunque creo que Me pasé algunas Bueno Es mi error Pero En la caja de comentarios Ahí voy a poner algo Leanlo Y esta es la que les mostré Esto ya les mostré Ya las mostré Y acá tengo como cinco figuras especiales Este es Armadillo Eco Eco Ultimate Eco Eco Este es Rat Cannonball Y Waterhazard Las cinco Tres Cuatro Cinco Seis Cinco De verdad Porque hay una repetida Que fueron de McDonough Lo conseguí por eBay Por un precio Como bien Porque acá tengo dos figuras Que son súper gigantes Que es ¿Cómo se llama? Cuatro brazos Y Ultra T Este se convierte en un carro Genial Acá tengo también Tres figuras Un alienígena Súper bacán De fuego Que dice Abre, vuela Guata luz En su cabeza Y Do Que es versión grande Grav Attack Y Toepic Y acá podemos ver Figuras extras Acá podemos ver Ultimate Himanoso Que se me olvidó ponerla ahí Pero también está incluido Estas son seis figuras Explosivas Acá tenemos una figura Especial Déjenme ponerlo Esto acá Que es Cannonball En circular No lo pueden ver mucho Porque hay una figura ahí Pero voy a ver Si lo quito Y aquí está un poco Difícil esto Ahí podemos ver También voy a circular Y este es Bestia En la cual ustedes lo ponen En la puerta Con mis actividades Ya que su boca Tiene un sensor Súper genial Y bueno Más allá Podemos ver Más figuras que tengo Y ahorita vamos a ver esto Les voy a dar un vistazo acá Y bueno Estas figuras Son De La tortuga Ultimate Y Spider Monkey Y este es Energy La cual estamos hablando Hace un rato Sobre una figura roja Que les enseñé Que estaba por ahí No me acuerdo Donde está ahora Y bueno Acá podemos ver a J-Ray J-Ray Creo que se llama así J-Ray El rojito me lo pueden ver Porque le estaba bloqueando Z-Log Acá podemos ver a Big Chill Acá podemos ver a Shimango Ser Y acá podemos ver a Verra Ultra T Edición ADN Acá podemos ver a Rad Edición especial También Acá podemos ver Ultimate One Fire Y el alien de tiempo Creo que hay otro Otro por atrás No tiene que ver Sí Acá podemos ver a VILGACS Y Vas acá Tenemos Dos Cannonballs Otro Cannonball Ultimate Cannonball Y la tortuga Y esta tortuga es oficial Porque es como un Blade Blade Pero no tengo Ese dispositivo Al que lo hace girar Y para finalizar Acá tengo Dos amarillos Otro Brainstorm Y otro Energy Y bueno Esta es la nave Esta nave Es fácil Es de los plumeros Y esto es De la serie Omniverse Verdad Se ve hermoso Si ustedes quieren ver El video De cada nave Y como se ve Completo Aunque ya lo están Viendo completo Pueden ir a mi canal Pueden ir a Una playlist Y ahí está La nave espacial Verdad hermoso Para que puedan ver El unboxing De cada Una de estas naves Y en verdad Es gigante Esta nave Súper gigante Ahí pueden ver Pueden comparar Wow Grandote Esta figura Esta nave En verdad Me encantó Antes Pensaba No Hacer esto Ya que eran Cuatro piezas Mucho dinero Porque cada pieza Te cuesta un poco caro Pero me regalaron Una pieza Y dije Ah como me regalaron Porque normal Y lo decidí Y ahora Vamos a ver Estas partes Esta es La máscara De Crash Hopper En la cual Me vino Con un Omnitrix En la cual Es ¿Dónde está Este Omnitrix? A medida Con el Omnitrix Más simple De toda la serie Este Omnitrix Me vino Esta Con esta Y con Una figura De Crash Hopper Que es Transparente Que es una de estas Dos cajas Que yo no me acuerdo Acá tengo también Tarjetas De 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 A colección Están selladas Jet Ray Si se llama Jet Ray Nanomech Se se llamaba Así Nanomech Chromstone Upchuck Perdón Como si estamos viendo La cámara Eco Eco Goop Oh Goop Pero Goop Kevin Devin Es One Fire Alien X Están abiertas No sé por qué Pero así me vino Big Chill Eco Eco Jet Ray Y Esta es una figura De Combination Alien Si Y Combinaciones Espererman Que está sellada Brainstorm Y Shimangasua Y ahorita Este hizo Tiene una La cámara Con el trípode En la cual Hace más peso Por eso Me está moviendo Un poco Difícil Estas son tarjetas De colección De Ben 10 En verdad Están en perfecta Condición Y acá Podemos ver Cosas extras Que tengo De Ben 10 Una llave Esto es Una figura Especial Donde Ustedes pueden Desarmar Y combinarlo Con otro alien Este es un accesorio Para Este Omitrex Porque se alza Acá les voy a mostrar Vean Y lo gira Y acá Cada vez que lo quiera Cambié de alien Y si quieren Tener más alien Lo cambié Esto es una pastelina Que se me puso Donde ustedes ponían Brainstorm Y hacían como Un sello O un molde De cerebro De Brainstorm Y acá tengo El disco De Omitrex 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 Y acá tengo Todita Las instrucciones De casi todos Algunas Son menos Construcciones Pero casi Todo con los Manual Todo es original Cuando lo abrí Me vino Esto es 100% original Bueno A mi nomás Acá de cerca Puedo ver Las minifiguras En verdad Las figuras No se pueden ver bien Porque están en bolsa Y bueno Les voy a decir Por qué Lo pongo en bolsa Pongo en bolsa Porque como que Se conserva mejor Y no creo Que estas figuras Se me rompan O se rayen Por eso puse Todas En bolsa Y estas minifiguras También Lo puse En orden Acá Esta es especial Ya que esta es Para la Omitrex Versión 2 En la cual Les voy a mostrar Cuando vayamos A ver La colección De Omitrex En la cual Estamos Ya muy cerca Estas son Las minifiguras Y las verdes Estos verdes Son de Omitrex Hero Y esta La que tienen Como el símbolo Base De Omitrex Es el Omitrex Shope Verdad Genial Estas figuras Que no se pueda Presionar bien Por el Por el Eso Por estas cosas Acá tengo Dos cajas De voz Del Omitrex 2 Y una base Para Ido En la cual Está ahí Estos son Discos De Tengo todito Los discos Para que sepan Del Omitrex Disc En la cual Es esta Es esta Tengo un montón Repetidas De afu les explico Para que Y estas Son Como Las minifiguras Del Omitrex Challenge Lo cual Ustedes ponen Figuras Y comienzan A saltar Lo cual Está acá El Omitrex Challenge Este es el Omitrex Challenge Y acá Tengo Los discos De Discos Para el Omitrex Iluminator Lo cual Está acá Y estos discos Son De estos Dos Acá tengo Un reloj Extra Y este es El Omitrex Chess En la cual Hice un video Hace tiempo También Y ya Para finalizar Con los dos Adornos Estos Son los discos Para el Ultimate No me acuerdo Para que Pero es para este Última Ultimatrex No me acuerdo Nombra Exactamente Pero genial Ustedes ponen Los discos Y piun 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 Comienza a tirar Y esto Es una coleccion Que tengo De minifiguras Estos como Más como Blade Blade Donde ustedes Lo ponen En su Omitrex Y comienza a girar Uno de los accesorios Es esto Ven esa cosa verde Es ustedes Lo ponen Aquí En este Omitrex Que se abre Ponen esto Y comienzan a girar Y bueno Eso Ya les mostré Todo lo que hay acá Les mostré Esto Las instrucciones El disco La nave Las figuras Más figuras Las muñecos Minifiguras Que son súper difíciles De conseguir Y todo esto Ahora Creo que es tiempo De mostrarles La colección La mejor colección De Omitrex Que existe En este planeta No sé Ustedes Que dicen Yo creo que sí Es una de las mejores Colecciones Y Tengo algunas Repetidas Bueno Creo que vamos A ya Ver esto En Tres Dos Uno Mentira chicos Perdónenme Pero todavía no vamos A pasar a los Omitrex Pero vamos a pasar Para estas cajas Primero Ya que les quiero mostrar Cada una de estas cajas Primero Vamos Y bueno Estamos acá Esto es el Ben 10 Omitrex Versión Omitrex Este es el Omitrex challenge Versión 2 Como podemos ver acá Versión 2 Es la segunda versión Versión 1 La única diferencia Es que traen diferentes Aliens Como acá pueden ver Son diferentes A los que tengo Acá Ahí lo pueden ver Y bueno Lo compré No me acuerdo Cuánto me costó Pero esto En Estados Unidos No lo venden Y lo tuve que comprar Creo que De Inglaterra Me llegó No estoy seguro Pero fue una parte De Europa Y creo que fue Inglaterra Después conseguí esto En verdad no sé Que compré Primero Ya que estoy un poco Confundido aquí Pero este es el Omitrex Iluminator En la cual ya lo tengo En la cual está acá Ahora van a decir ¿Por qué lo compré? Bueno Mi intención era comprar La primera versión Era comprar la segunda Y como me enviaron La segunda versión Me devolvieron el dinero Y guardé este Omitrex ¿Verdad? Otra copia No No creo que lo abra Bueno Acá avanzando más Este si es Omitrex Super Raro Este Omitrex Normalmente Uno a 100 cajas Te cuesta A 100 dólares Y hasta puede Elevarse su precio Este es el Omitrex X10 La Como Funcionamiento Especial De este Omitrex Comparado a la versión Normal Es que Tiene Tiene luces Azules Como pueden ver Y otro Otra función especial Es que puede Puede leer la voz De Alien X O sea Si ustedes ponen Alien X En la cual La tengo Más allá Que les estuve Mostrando Ahí tengo La figura Lo meten Y Pym Dice Alien X Igual como el Omitrex Hero Acá podemos ver Las figuras O sea Acá las minifiguras Son muy diferentes En verdad Esto lo consigue A 35 dólares Y nuevo todavía Caja No Omitrex X10 Avanzando Avanzando A la otra caja Acá tengo otro Este es el Omitrex Y el juguete La caja Este set Se llama Transforming Alien Arm La transformación De brazo alienígena Sería una traducción Casi perfecta Acá podemos ver El Omitrex En lo cual Se parece mucho Al Omitrex De Ben 10.000 Acá tenemos El brazo de fuego Diamante Cuatro brazos No sé cómo funciona En verdad Pero parece que Ustedes lo ponen Y cuando lo prenden Tienen que como Chacar Y comienza a contar En verdad Súper genial Este es el Omitrex Deluxe Que lo tengo Acá Ya lo verán Bueno Para finalizar Tengo el Omitrex Legacy O Legacy Omitrex Y este Es en verdad Un set Que me costó Creo que 35 dólares O 25 35 fue Y buena suerte Que lo compré Hace tiempo Ya que Si yo no lo hubiera Comprado Hubiera costado Más caro Porque ya no lo venden En Amazon Y como que He visto los precios Y ha subido 70 dólares Nuevo Y ¿Qué es esto? Es como Una colección De piezas De Omitrex En verdad Me encanta esta pieza Ustedes arman Su Omitrex Por eso se llama Legacy Omitrex Acá nos da Que podemos Hacer el Omitrex FX Podemos Hacer Ultimate Omitrex Y Nada más Nos muestra Ultimatrix O sea Parece que Esto no tiene La versión De Omitrex Porque acá Nos muestra De Ben 10 Ultimate Alien O podemos Hacer un montón De piezas Acá Dice Que podemos Hacer Más de mil Combinaciones O sea Ya pronto Verán el unboxing De esto Y de los demás Y bueno Intente Como poner la cámara Para mostrar Todos los Omitrex Pero no se puede Así que vamos a ir Por cada Omitrex Este es el primero Omitrex Que tengo Antes de comenzar Les quiero informar Que ningún Omitrex Tiene batería Ya que Todos estuvieron guardados Y si tenía la batería Puesta Se iba a malograr Este es el Omitrex FX Fue el primero Omitrex Que creo que salió a la venta Yo me acuerdo Que cuando era un niño Vi la propaganda Pero nunca pensé Que era un juguete O sea Nunca entendía Las propagandas Pero ahora Yo lo entiendo En verdad Omitrex Está fe Que si quieren comprar Uno nuevo Ahorita está a la venta En Amazon A 400 dólares Si quieren uno nuevo Un usado Te cuesta entre 50 a 100 dólares Las funciones Que puede girar Se abre Y se cierra Cierra Verdad Genial Siguiente Omitrex Tenemos a la Omitrex Deluxe Este Omitrex Es como el primero Omitrex De todos Y creo que es el único Creado por Bandai En la cual es electrónico Ya que ustedes Pueden interactuar Esto se baja Pero no se queda hacia abajo Esto es como Botón para prenderlo Y seleccionar Y esto es para Ir entre opciones También tiene una función especial Donde ustedes Pueden ponerlo a salen Y van cambiando Como en la serie original Y después Ustedes la aplastan Y pum Se convierte en alien Hacen en sus unidos En verdad Súper genial Este es el Omitrex Deluxe Al siguiente Omitrex Tenemos este Omitrex Este Omitrex Es el Omitrex Alien Viewer Y lo que hace Es que ustedes ponen discos Acá tengo un disco puesto Y ustedes ponen su ojo acá Y pueden ver alien Ahí creo que pueden ver algo Ahí Oh no Ya no pueden ver Pero casi Lo puse acá Ya que no lo considero Omitrex Esto es más como un símbolo Pero es casi un Omitrex Ya que cuando te conviertes En alien Cada vez que te conviertes En un alienígena Tienes como el símbolo Un ejemplo Acá tengo el símbolo Y si yo me quería Quiero convertirme En un alien Supremo Aplasto Y si me convierte En un alien supremo Este es el chest Omitrex chest Donde tú te lo pones Al pecho Y todo eso En verdad genial Gira Bota voces Y no tiene batería Lamentablemente Si tiene Oh Wow Le falta cambiar La batería A unas nuevas Ya que Cuando es así Los onitrex En una de las baterías Necesitan cargarse Acá tengo otro Y este no es un onitrex normal Este es Cómo puedo explicarlo Es un reloj Que te da la hora Y un onitrex Ya que Este tiene como Casi la misma función Del onitrex Iluminator En lo cual Este supera La onitrex Iluminator Ya que Ustedes cuando Alumbran Acá Acá le aplastan Y esto alumbra Alumbra más fuerte Que el onitrex Viewer Y tiene mejor calidad De imagen Puedes cambiar Los alienígenas Acá también Y en verdad Genial Este onitrex Este reloj Onitrex Le costó 15 dólares Por amazon Ahorita no tiene batería Como ya les expliqué Si les dejo La batería Y no la utilizo Se mal logra Bueno Les mostré La primera Que es estas cuatro O las tres Que son La primera edición De onitrex Ya que fueron El primer prototipo Creado por asma Y esto es lo que les enseñé Fueron como extras O sea Ya que olvidamos esto Ya lo vamos a pasar A la segunda generación De onitrex La cual es Ultimate onitrex Creado por asma Bueno Acá tenemos El onitrex Ultimate onitrex La segunda versión Del onitrex Que es esta Esta es Ultimate onitrex Creado oficialmente Por asma Y bueno Lo que hace Este onitrex Es super En este onitrex Ustedes nomás Verían como imágenes De 2D Y no pillan Imágenes en 3D O como lo hace Sacar Que son hologramas En el hologramo Ustedes In este onitrex Ustedes lo activaban Así Y pum Salía así Por eso tenemos Las figuras Que están Más allá Que les enseñé Y ustedes lo pueden Y comienzan a brillar Esto ahorita No tiene batería Pero Si no tuviera O tuviera Igual sería genial Porque Puede ser esto Todo esto Siempre Cuando era niño Siempre quería este onitrex Y lo conseguí Este es el Último onitrex Cuando comencé A coleccionar Siempre me pregunté Estos son los onitrex Cuántas ediciones Existen Comiencé a averiguar Y todo esto Y me encontré Con este Este es el Onitrex Hero Collection Onitrex Hero Sería traducido Al español Verdad Este onitrex Es muy especial Porque tiene Dos cualidades Especiales Comparados a las otras Dos Son que el anillo Como pueden ver Es cromado Y el otro Es que tiene La voz de alguien Y que es en la cual De primera El onitrex Este No tiene En verdad Este También me vino En caja Con todos los Diez aliens Incluido Alien X En verdad Fue lo mejor Y tuve suerte En encontrarlo Ya que lo encontré A 50 dólares Nuevo Y ya normalmente Ya no lo venden Usado nomás Y no te viene Con las minifiguras Tuve mucha suerte En encontrar este Onitrex Hero Collection Muchos de ustedes Pensarán que Este onitrex Es igual al primero Que estábamos acá Y bueno Les quiero decir Este onitrex Es diferente Al ultimo Onitrex Ultimate Onitrex Hero Collection Y bueno Esta es igual Que esta Este onitrex Es muy especial Ya que como les mostré Acá creo que está La caja Si esta es la caja Este es el onitrex X100 Lo conseguí usado La cual Me sorprendí Ya que parecía Que el vendedor No sabía Que era esto raro Y lo compré Y en verdad Está en perfecta condición No sé si se acuerdan Mis pasados videos Que había hecho hace tiempo La mejor colección De vending Onitrex En la cual mostré Si onitrex Diciendo que estaba Menos malogrado Ya que cuando giraba Todo esto Como que no reaccionaba Parece que esto Es un error De todos los onitrex Como un error De diseño En la cual Me pasó con esto Me pasó con el Hero Collection Me pasó con esto O sea Parece que es un error Normal de diseño Y bueno Como sabemos Que este es el Onitrex X100 O Onitrex 2.0 Es lo mismo Bueno Podemos darnos cuenta Cuando ustedes Ponen el disco Bueno Ya ya Lo primero Que podemos darnos cuenta Es la luz La luz es totalmente Diferente Es como azul O púrpura Es algo entre los dos No sé que color Exactamente es Y a la vez La luz acá Vamos a acercarlo Acá Ya lo acerqué Se puede ver Como la luz LED Está doblado Y es el señal Que es el Onitrex X10 Y bueno Si no es tan seguro Podemos darnos cuenta Que este Onitrex Es el 2.0 O el X10 Si ustedes Pone la figura De Alien X Y va a dar La voz de Alien X Que es Alien X Bueno Para finalizar Les quiero mostrar Que este Es el Onitrex Eluminator Lo estuvo comparando Con esto Hace un rato Diciendo que Esta es mejor Que esto Porque tiene mejor Iluminación Bueno Esta es versión 1 Versión 2 Lo conseguí Versión 1 Usado Pero tiene como un error No puede ser nada Ya que Hay otras versiones Unas Pero son como pirateadas Y este es original Este también es original Este es el Onitrex Alien Viewer 1 y 2 Como funciona Ustedes ponen discos Acá Son totalmente lo mismo Pero diferentes discos Con alienígenas Tiene tres tipos De luces Y cuando ustedes Lo aplastan El botón Y comienza El umbral En verdad La iluminación Es muy bajo Y como que No tanto disfrutas Como este Este parece Que es mejor Aquí está En mi dedo Bueno Viendo acá Ya pasamos El primero Onitrex Segundo Segunda generación Ahora vamos A la tercera Les quiero decir Que la tercera No es oficialmente Por Asmat O sea Muchos de ustedes Dicen no Asmat solamente Creo el Omnitrex Que es el primero Ultimate Omnitrex Y el Omnitrex Que es la segunda El producto final De Omnitrex Que salió En Ben 10 Omniverse Y bueno Les quiero decir Que el Ben 10 Ultimate Omnitrex Ultimate Ultimatres Que diría que son estas Si los creo Si lo creo Asmat La cosa es que Albedo El que les enseñe Hace un rato En las figuras El que está de rojo El robó El diseño Del Omnitrex Y bueno Por eso digo Que este Omnitrex El Ultimate Ultimatres Es en verdad Creado por Asmat Porque fue derrobado Por Elbedo Ya que Elbedo Era el ayudante De Asmat En el laboratorio Viendo primero Omnitrex Este es el Omnitrex Ultimate Ultimatres Disc Como funciona Acá podemos ver Que hay disco Ustedes lo sacan Lo meten acá Lo aplastan Se abre Y pum Ahí sale una figura Bota luces Y da la voz Como tiene este anillo No hace ninguna función Este anillo Lo único que hace Es esto Aplastan Y sale una voz Y cuando la aplastan También hace como Sonido de transformación Y nada más Esto es todo Muy simple Pero en verdad Me gusta Este es el Omnitrex Y tengo como Tres copias Y cuatro Acá viendo Un diseño Casi parecido A lo otro Este es muy diferente En la cual Funciona con estos discos Y lo que hace Es que ustedes Lo ponen acá Acá Y después Lo aplastan acá Pum Y pum Comienza a salir O otro Lo pueden poner acá Lo hacen pum Comienza a saltar hacia arriba Súper genial Hice un video de esto Pueden ir a mi canal Y buscarlo Bueno no sé Si ustedes Se recuerdan En Play Play Donde ustedes ponían Trompos O algo así O el juego de trompos Donde giraban Esto es un Omnitrex Trae esas memorias Donde ustedes Lo abren acá Ponen un accesorio acá Que les mostré Al comienzo del video O casi Después minutos Más tarde Donde ustedes ponen Ponen estas minifiguras Que está para abajo Donde lo pueden ver bien Y ustedes Aplastan Y esto Abrilla pin Y bota el trompo Y comienza a que era En verdad Es súper genial Como funciona Pero no es tanto de mi gusto Ya que yo no soy tanto de esa cosa Bueno Otro Omnitrex Este avión Me acuerdo Que siempre quería Pero estaba muy caro Estaba 60 dólares No iba a pagar 60 dólares Por un Omnitrex Pero después Bajó de precio 35 Mágicamente No sé por qué bajó Lo compré Y bueno Lo que hace este Omnitrex No Acá no tiene botón Nada No se mueve Pero lo que hace Pero lo que hace Es que ustedes lo hacen Y acá No tiene batería Pero si tuviera Sería genial Enseñárselos Abrilla con una luz Súper fuerte Pum Alumbra así Y los alienígenas Ustedes los cogen acá Súper genial Ustedes pueden cambiar Esto Con otros Alienígenas Que se los enseñé Hace un rato Y en verdad Genial esto Genial Van así Y pum Nada más Lo único malo Es que no tiene ningún sonido Y para finalizar Tenemos este Ultimo Ultimatrix No tiene otro nombre Se llama Ultimo Ultimatrix Los otros Que dije Ultimo Ultimatrix Tienen un nombre Especial A ese diseño Pero no me acuerdo Su nombre Por eso no le dije Pero este Es Ultimo Ultimatrix Un nombre así Oficial nada más Esto Unutrix Me encanta Una de las primeras razones Es el dado Te lo ponen Al brazo Parece real Otra función Es que Cuando ustedes Lo prenden Esto gira Y como que Esta parte Y esto Es blanco Y se diferencia Lo verde Y acá También el verde Y rojo Tiene muchas funciones Esto otra función Por segundo O sea Si quiero Activar una función Voy a la derecha Aplasto un 2 Y ya Si quiero otra función Derecha Un 2 3 Y me sale Es como Está programado Para dar Diferente función Por cada segundo En verdad Genial Una de las cosas Más especiales Sobre esto Unutrix Es que tiene La firma oficial De Asmat Ahí podemos ver La firma de Asmat ZMUTIH Creo que es No estoy tan seguro Pero esta es la firma oficial De Asmat Y bueno Ya acercándonos Al final del video Por favor No se pongan triste Pero ya nos estamos acercando Esto más en la última fila De la Unutrix Y este Unutrix Es la versión final Creación por Asmat Unutrix Se llama Unutrix 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 Comenzamos por este Unutrix Este pequeño Unutrix Es uno de los Unutrix Que más Me fascinó Y aburrió Y más simple Un simple De que he visto Toda mi vida Este Unutrix Me vino con la máscara Como les estuve Explicando hace un rato Y con una figura Que hace esto Unutrix Nada Te lo pones Se ve muy realista Es delgadito Como pueden ver Comparado a los otros Y tiene acá un hoyo Parece que acá Pueden guardar moneditas Si es que quieren Nada más Este es el Unutrix Pasando al otro Unutrix Este es unutrix Que en verdad No me acuerdo que es Pero este Tiene una función especial Donde ustedes la aplastan Acá miren Van a ver Creo que hay unos Discos Y wow Acá podemos ver Waterhouse Y que es esto Acá nos traen Discos Y donde Luego comienza a votar Discos son de cartones Pero son duros No creo que se acampan fácilmente A menos que toquen agua Y nada más El El Unutrix No me acuerdo Como se llama Acá tiene un protector En lo cual no lo boté Ya que Se ve perfectamente así Y este es Omnitrix No me acuerdo el nombre Exactamente como les estuve diciendo Hace unos segundos Pero Omnitrix Viendo acá Tenemos el Omnitrix Tosh Este Omnitrix Tosh Genial Hace de todo Hace así Y estos Porque no hay botón físico Ustedes lo tocan Y acá pueden ver Un, dos, tres Como botones blancos Ustedes lo tocan Como que bota sonidos Específicamente Esto tiene tres funciones Un, dos, tres El uno La función uno Lo que hace es que ustedes agarran así Y así sonidos Pero eso no es todo Si ustedes cogen acá Y lo realizan al centro Bota una voz especial De una línea específica La segunda función Lo que hace es que ustedes aplastan Y comienzan a botar cada sonido Diferente cada botón Como puede caber Cada botón Tacto tiene botón Diferente Y el tercero Que estamos acá Hace una combinación de códigos Y bota una voz especial Acá podemos ver El Onitrex Touch Esta es versión uno Esta era la versión dos ¿Qué es lo que hace? Exactamente lo mismo Única de diferencia Transparente No transparente Este Onitrex Es el Onitrex Challenge No me gusta para nada O sea Es algo muy aburrido Funciona con estas minifiguras Y como en la caja Que les te los mostré ¿Cómo funciona? Lo abren Ponen como tres alienígenas Ahí lo pueden ver Hay como tres agujeros Lo cierran Y cuando lo abren Pum Sale un alien Después Pum Otro alien Pum Tercer alien Y después lo tienen que rellenar Es como una pelea entre dos Y nada más Muy simple Y muy grande Y también tiene esto O sea Si ustedes quieren intercambiar O sea Acá pueden ver Lo paren intercambiando acá Lo intercambia Viendo este otro Onitrex Este se llama Onitrex AL ¿Y qué es lo que hace esto Onitrex? Esto Onitrex T es muy simple también Pero a la vez es muy raro No es tan raro Ya que todavía lo siguen vendiendo a Amazon Y bueno Esto es lo que hace Se abre Y aplazan ustedes acá Pium 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 Así Y esto brilla Y si lo hacemos así Comienza a girar Lo malo que ahorita no tiene batería Pero si tuviera Sería genial Y bueno Este es el Onitrex Shuffle Este Onitrex en verdad es genial Uno de los mejores ¿Por qué? Porque este fue el único Onitrex de su tipo O sea de diseño La cual hicieron así Para que tengan minifiguras A algo parecido Como el último Onitrex En verdad Genial Coleccioné todas las minifiguras Tengo la completa colección De las figuras Con las minifiguras Que van a este Onitrex Y una de las funciones especiales Es que es esto Hace click Esto no es todo ¿Y por qué hace click? Porque cuando ustedes Comienza a botar una voz Voces random Como el Onitrex En la serie Comienza a botar voces De alguien Que no hace en verdad Genial esto Y este es el Onitrex Shuffle Este es el Onitrex Onitrex OniLink y este es uno de los Onitrex más especiales Y como más difíciles Ahora ha de conseguir Ya que antes lo conseguías Fácil pero ahora ya no ¿Qué es lo que hace este Onitrex? Este Onitrex Onitrex Se conecta a tu televisión Este disco que tenemos acá Como pueden ver acabada de ver un link lo puedes en tu playstation computadora se conecta con esto pero les voy a ser sincero en verdad nos se conecta para nada que es lo que tiene esta tecnología pues esto está el disco que lo guste de lado pone como unos sonidos especiales de vendiente todo eso y éste este común y telex oye la música y comenzó como que comienza a sincronizar con el sonido y comienza a interactuar o sea no es en verdad que se está conectando a la televisión o sea es mayormente un juego de sonidos en la cual lo veo fabuloso hicieron una buena estrategia un buen diseño buena programación en eso otra cosa es que este onyrex si se puede conectar con tu ipad o cualquier dispositivo android oa ios s y nada más en verdad nunca lo utilice para esto y también se puede conectar con tu playstation si tenías el juego deben 10 universe bueno esto se abre así y nada más y se quiera cierto lo único que no me gustó sea hubiera sido mejor si hubiera sido un anillo creo o así se ve bien bueno depende de personas que lo quieran y votaba un sonido bueno pensaron que me olvidé de esto en el trex no yo lo dejé al final a propósito aunque hubiera sido mejor si lo hubiera puesto acá pero bueno ya está hecho y bueno este es el on gravitex creo que se llama así no creo que se llama un unitrix gravitex pero si no es es uno de los dos es onyrex gravitex o gravitex solamente que es lo que hace este unitrix fue el último diseñado creado por bandai delgado esto es lo que me sorprendió más y tiene como que más tecnología que todos los demás ya que esto es lo que hace a plazo así verdad como pueden ver no hay ningún botón no hay nada que los cierre pero esta cosa que tiene tiene como a una tecnología de distancia en la cual supongamos esto es un ejemplo no tiene batería si no lo mostraría pero esto es un ejemplo estamos esta distancia y pues lo aplastó así a dice hit blast fuego que es fuego y si estamos a un poco más arriba y lo aplastó dice himanga es por distancia o sea súper genial tiene modo 1 y modo 2 como pueden ver no me acuerdo tanto como era el modo y allá me acordé modo 1 era de las voces o sea a fuego kill blast diamante algo así y el modo será como un juego de sonidos que paraba sonando es un ejemplo perdón si les rompí el pan no pero es algo así y bueno eso fue todo de esta colección les mostrará todo por cerca y bueno si les gustó este vídeo déjenme un like compartan el vídeo que eso me va a ayudar demasiado déjenme un like que eso también me ayuden a pongan en su favorito que eso también me va a ayudar compartan creo que estoy repitiendo pero hagan todo lo que estoy diciendo síganme en cuenta de facebook twitter y todo esto y ya voy a comenzar a sortear cosas y es que llegamos a más de mil likes si llegamos a más de mil likes y si superamos a eso voy a comenzar a regalar juguetes cualquier parte del mundo y si llegamos escuchen bien si llegamos a un millón de likes voy a regalar esto un tricks y voy a comprar otros cinco un tricks en caja nuevo y luego de regalar o si estaría regalando seis o un tricks en caja nuevo que son raros y al público si es que llegamos a un millón de la ex porque lo hago esto porque este único que se me da el xs es muy difícil de conseguir y por eso lo estoy haciendo y perdón y si ya si piensan que esto es algo ilógico pero lo hago porque en verdad estos son tres son difíciles de conseguiría ahora son caros porque en su época no estaba tan caro eso es todo bueno podemos ver una vez más la nave si te gusta este vídeo déjame un like suscríbete al canal y nos vemos hasta la próxima bienvenidos al canal mejor colección de ben 10 2016 adiós bye bye y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.